Este 10 de mayo adquiere un regalo para siempre. La perla hecha joya en 7 originales piezas de exclusivo diseño y finos acabados en chapa de oro de 18 quilates. Todo esto en un práctico estuche de alta fantasía donde la imaginación es un halago a los sentidos. Adquiera hoy mismo este paquete de vistosas joyas por sólo 249 nuevos pesos. Pídalo al 6277777, del interior al 9180000900. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Gracias!